De niño siempre me impactó la historia del gigante de Alzo, un hombretón de casi dos metros y medio al que se vieron por muchos circos de Europa. Hace unos años, la foto del hombre más alto del mundo, un grandullón tibetano, volvió a impactarme. Me recordó a aquel gigante y sentí que tenía que escribir algo sobre él. Así que me puse a recoger materiales sobre un personaje, mi grandullón Xia Tenzin, sobre un paisaje, el Tíbet, China, el río Amarillo, sobre una pasión, el deseo de ver el mar, encontrar a un padre desaparecido y al final, el amor. Y por fin me puse a escribir. Igual que Xia Tenzin, yo también dije, ha llegado el día.